Hola a todos, ¿qué tal? Soy Marisa y hoy vamos a hacer una receta nueva con nuestra Thermomix. Vamos a empezar ya con las recetas de Navidad, que este año vamos tarde. Vamos a hacer una crema de gambón o de langostino, según lo que queráis utilizar, ¿vale? Es exactamente las mismas cantidades. La receta no está en Kukidoo, pero ya sabéis que yo os pongo los ingredientes y el paso a paso para que la podáis realizar sin problema, ¿vale? Os digo los ingredientes. Necesitamos 50 gramos de aceite. La receta nos pedía un poco más, pero ya sabéis que como nosotros siempre ponemos menos aceite del que nos piden las recetas, vamos a poner 50. 100 gramos de tomate pelado y cortado en trocitos, en daditos, ¿vale? 100 gramos de zanahoria, 50 de cebolla, 100 de judías verdes, 500 gramos de gambones, 75 gramos de brandy. Bien, yo brandy resulta que no tenía. Le voy a poner vino tinto, ¿vale? 750 de agua, 60 de arroz, sal, pimienta y si queréis para decorar se le puede poner sucedaño de caviar, ¿vale? Eso ya es lo que cada uno quiera. Vamos a empezar a cocinar. Bien, nos pide que limpiemos los gambones o los lagostinos y reservemos los cuerpos por un lado, que los tenemos aquí y las cabezas y las cáscaras por otro, ¿vale? Bien, vamos a poner en el vaso el aceite. Ya hemos dicho 50 gramos de aceite porque vamos a poner menos menos aceite del que nos pide la receta. 50. 50 de aceite. Y vamos a poner, vamos a calentar el aceite. 3 minutos, 100 grados, velocidad 1. 3 minutos, 100 grados, velocidad 1. Vamos a calentar el aceite. Bien, pues ya lo tenemos. Cerramos. Siguiente. Y tenemos que añadir las verduras y el tomate. Añadimos las zanahorias, las judías verdes, la cebolla y el tomate, ¿vale? Y picamos 4 segundos a velocidad 5. 4 segundos a velocidad 5. Picamos la verdura. Bien. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser programar otra vez. 3 minutos, 100 grados, velocidad 2. 3 minutos, 100 grados y velocidad 2. Vamos a hacer un pequeño sofrito. Muy bien, pues ya está. Le damos a siguiente. Y dice que pongamos en el vaso las cabezas y las cáscadas de los gambones o lagostinos, lo que utilicéis. Vamos a bajar los restos. Bien. Vamos a hacer el zumo, si os estoy dando cuenta, ¿vale? Estamos haciendo... Echamos las cabezas de los lagostinos y como no tenemos brandy, vamos a echar el vino. Y programamos 3 minutos, 100 grados, velocidad 5. Así son 3 minutos, 100 grados y velocidad 5. Vamos a ello. Bien, pues ya lo tenemos. Le damos a siguiente. Y nos dice que por el bocal añadamos el agua. El agua, que son 750 gramos de agua. Vamos a añadir el agua. Bien, ya lo tenemos. Y volvemos a programar. 8 minutos, a ver, 8 minutos, 100 grados, velocidad 5. Vamos a hacer nuestra cremita, ¿eh? Bien, pues ya está. Cerramos. Le damos a siguiente. Y dice que añadamos, vamos a añadir el arroz, la sal y la pimienta. Bien, vamos a añadir el arroz, una cucharadita de sal y dos pellizcos de pimienta. Y ponemos 20 minutos, 100 grados, velocidad 5. 20 minutos, 100 grados, velocidad 5. Seguimos con nuestra cremita. ¡Qué bien huele! Bien, pues ya está. Y ahora tenemos que pasar la crema por un colado. Bien, vamos a echar la máquina hacia atrás. Ah, mientras que estábamos haciendo la crema, los langostinos, los gambones, los hemos pasado por la sartén. Sale un poquito, vuelta y vuelta, sin pasarlos mucho. Bien, vamos a pasar la crema por un colador. Y con la ayuda de un mortero, vamos a triturar. Para que entre bien. Así, ¿vale? Bueno, como el colador que he cogido es pequeño, y esto nos va a llevar un ratito, pues si queréis, cuando la tenga toda pasada, volvemos y os enseño, ¿vale? Como ha quedado. Así, ¿vale? Venga, enseguida nos vemos. Bueno, pues ya tenemos la crema colada, ¿vale? Ahora, los gambones, os he dicho que mientras que se hacía eso, los había pasado un poquito por la sartén. Bien, los ponemos en el fondo del plato, vamos a emplatar, ¿vale? Los ponemos en el fondo del plato. Los queréis enteros, los queréis troceados, como queráis, ¿vale? Ponéis también la cantidad que queráis. Vamos a poner dos, vamos a poner tres. Y ponemos encima, no sé cómo lo veréis, la crema. Y ya está, ya tenemos nuestro platito. Para decorar por encima, pues si queréis ponerle sucedáneo de caviar, le podéis poner, ¿vale? A probarla, ya que estoy aquí. Suave. Está bueno. Es que no la habíamos hecho nunca, ¿eh? Bueno, pues esta es nuestra crema de gambones. Receta para Navidad. Muy rica. Probarla, ya veréis. Ya habéis visto que es muy sencilla de hacer. Que lo más trabajoso es pelar los gambones. O langostinos, que podéis ponerle también langostinos. Lo que cada uno quiera. Bien. Recordamos que subimos vídeo al canal martes, jueves y sábado. Que os suscribáis, que le deis a me gusta y en comentarios, pues lo de siempre. Ideas, recetas, consejos, sugerencias, cualquier cosita que se os ocurra, sabéis que es bienvenida. Que os leo y que os contesto. Chao. Chao.